¿Sabes qué es el fenómeno del Niño? Es cuando viene como mucho tiempo de olas de calor. Es la temporada de calor. Es un fenómeno que se produce en el Océano Pacífico porque se calienta, creo, mucha, mucha sequía que puede causar desastecimiento de alimentos, algunas enfermedades y ya. Desde Celsia queremos contarte qué es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un evento climático que trae temporadas de sequía y mucho verano. Por eso es importante que tengas un uso consciente de los electrodomésticos en tu hogar, como los aires acondicionados o los ventiladores, y así evitar un aumento en el valor de tu factura.